Instituto Mexicano del Petróleo Laboratorio de Recuperación de Hidrocarburos Especializado en estudios de procesos de recuperación de hidrocarburos, químicos, térmicos, misibles, biológicos y combinación de procesos, manejo y uso de trazadores radioactivos para pozos petroleros, determinación de la dirección preferencial de flujo de agua y o gas en yacimientos, comunicación vertical y horizontal entre pozos, evaluación de la eficiencia de barrido, canalización, estratificación, distribución de permeabilidad y heterogeneidades del yacimiento, calibración de equipos e instrumentos en las magnitudes de volumen, presión, masa, temperatura y eléctrica, mantenimiento a equipo e instrumentos analíticos y fabricación de prototipos en material de borosilicato y cuarzo. Con una trayectoria de más de 30 años realizando procesos para las regiones de Pemex en sus áreas de refinación, metroquímica, exploración y producción, el laboratorio cuenta con reconocimientos, es poseedor de patentes internacionales registradas y su sección de metrología está certificada en ISO 9001 y acreditada por la entidad mexicana de acreditación en masa, temperatura, presión, volumen y eléctrica. El laboratorio ofrece estudios experimentales sobre procesos de recuperación mejorada de hidrocarburos, así como determinaciones de propiedades rocafluidos y fluido-fluido bajo condiciones de yacimiento. Caracterización estática y o dinámica de rocas mediante tomografía de rayos X. Curvas de presión capilar en sistema agua-aceite bajo condiciones de yacimiento con medición de resistividad. Aplicación de fuentes radioactivas líquidas en la industria petrolera mediante método de radiotrazado y análisis de gas natural por cromatografía de gas. Mantenimiento de equipo analítico, diseño y reingeniería, así como asesoría técnica, capacitación y operación de equipos. Calibración de instrumentos de medición en las áreas de presión, temperatura, volumen, masa y eléctrica en los intervalos e incertidumbres acreditados por la entidad mexicana de acreditación. Diseño y fabricación de prototipos y mantenimiento de instrumentos de material de borosilicato y cuarzo. El laboratorio cuenta con una completa infraestructura y equipo. Su extraordinario equipo humano se especializa en petróleo, biología, química, electromecánica, comunicaciones y electrónica, metalurgia, cromatografía, metrología y soplado de vidrio. Además, cuenta con dos encargados en seguridad radiológica y personal operacionalmente expuesto ante la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias. Experiencia, infraestructura y un equipo humano de primer nivel permiten al Laboratorio de Recuperación de Hidrocarburos del Instituto Mexicano del Petróleo brindar calidad y atender de forma segura, eficiente, oportuna y confiable los requerimientos de clientes nacionales e internacionales. Gracias. 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 Gracias.